de julio, creando concursos de oratoria, de poesía, de arrullo y también de la canción nacional. La parte deportiva lo hemos dejado de lado y hemos considerado la creación de campeonatos tanto de fútbol, de bowling y de básquet. Y luego ya partimos con un festival del humor, el primero de... Bueno, digamos que vamos a leer, como dice el señor Alcáñez. El 22 de julio tendremos el conversatorio con poetas y escritores generales a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura. El día martes 23 de julio tendremos la eliminatoria del concurso de oratoria, de poesía y de arrullo. Lo haremos en dos jornadas, tanto en la mañana como en la tarde, junto con la Dirección de Hospital de Educación, en este caso con los palenques del sur y los palenques del norte. El 25 de julio tendremos la final de estos concursos, igual se va a llevar en la Casa de la Cultura a partir de las 8 y media. El jueves 25 de julio tendríamos en la tarde el primer festival de cultura de la mujer afro-latina, afro-caribeña y la diáspora Rosita Huila. Tendremos Feria de Emprendedores. El mismo jueves 25 de julio tendríamos Holgorio Cultural, que ya sería en la tarde, y la culminación de un concurso de plato típico de sabor y presentación en el Parque de la Mujer. También tendremos un concurso de mejor traje ancestral de los pueblos afro, y ya descansamos, se podría decir, el viernes 26 y el sábado 27, y el domingo 28 tendríamos el 4x4 en lo que tiene que ver con el sector de Winchell. Sí, también tendríamos la Perratón, que va a ser una actividad muy significativa, ya lo hicimos alguna vez y fue muy buena la aceptación y esta vez lo vamos a hacer. Continuamos. Vamos a tener el pregón desde Aire Libre, vamos a pasar por la Salinas, luego la Bolívar y también en la Plaza Cívica, y pretendemos iniciar a las 3 de la tarde junto con todas las direcciones del municipio de Esmeraldes. El primero de agosto pues vamos a tener un festival de la Risa, ahí tenemos a la vecina y a otros más que van a darnos un... a Loco Mil, que también van a darnos alegría ese día, iniciar estas festividades de esta forma, créanme que va a ser muy emocionante. Continuamos con el túnel que lo vamos a llevar aquí en Las Palmas, vamos a hacer la exhibición y también posiblemente tengamos un espacio para un cuarto de guía, solo desde exhibición, que permitirá también a los jóvenes tener un espacio donde concentrarse. Del 2 al 4 de agosto tendríamos el Cucharón de Oro, donde vamos a tener el desarrollo gastronómico de todo nuestro cantón, hay algunos exponentes que van a presentar sus platos y lo van a hacer desde 2 al 4. Vamos a trabajar de una forma que, coordinada con el patio de comidas, que permita pues un precio justo y equilibrado, tanto de los que van a participar del Cucharón de Oro como todo el sector de Las Palmas. Y luego tenemos el primer festival de música y lanza tradicional de Marimba del Pacífico, Petita Palma-Piñeiro, aquí en el Malecón de Las Palmas a las 6 de la tarde, donde van a estar todos nuestros gestores culturales, tanto internos como externos, que hemos logrado invitar y créanme que va a ser un evento espectacular. El sábado 3 de agosto también tendrán una gran gata, desde San Mateo hasta San Luis, es ahí dice a las 6 de la mañana, ya se va a tener la presencia de algunos equipos de fuera de la ciudad, iniciar a las 6, en la tarde va a haber una presentación de gastronomía y luego a las 5 también van a tener una presentación cultural. Ya el día sábado vamos a atender un festival de la carne en el sector del Coliseo de Nubia Villasís y en ese mismo espacio, a las 3 de la tarde, 2 de la tarde exactamente, vamos a iniciar la cabalgata. Esta cabalgata va a tener una connotación diferente en la cual nosotros les vamos a rendir homenaje a nuestro cantón, se va a rendir homenaje a nuestro cantón, vamos a tener dos tarimas en los alrededores de donde va a pasar la cabalgata y lo que pretendemos es que toda la ciudadanía se vuelque a estos espacios. El Festival de la Canción Nacional es un espacio que le estamos brindando a todos los artistas locales, ese mismo día también vamos a premiar a los estudiantes, a 5 grupos de estudiantes de diferentes unidades educativas que también participan en un ocipital, pero también intercolegial. Ese se va a desarrollar aquí en Las Palmas a las 5 de la tarde. Lo que tiene que ver con actividad deportiva, lo que es fútbol, vole y baloncesto, vamos a tener actividad de las 11 de la mañana del 3 al 4 de agosto aquí en el sector de Las Palmas. Y lo más esperado, pues el concierto Esmeraldas Vive, donde tenemos a Soto Salsa, Bárbaro Filme y Zumaíbe, Jorge Celedón, también ya tendríamos a la Orquesta Municipal y otras sorpresitas más que vamos a tener ese día. Hay que considerar que la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas, junto a nuestro alcalde de Víctor Villasís, marcó un precedente en el cambio de los horarios. Bueno, nosotros antes se llevábamos mucho más tarde, hoy en día estamos iniciando los eventos más tempranos para que la gente pueda disfrutar mucho mejor. Ya el día lunes 5, el desfile cívico-militar-cultural, como ustedes ya lo conocen, desde las 7 y media de la mañana tendremos la presencia de todos los estudiantes y diferentes instituciones, tanto civiles como militares, que formarán parte de este desfile y les daremos honores a nuestro mentor. Ya en la tarde, en la sesión solemne, vamos a hacer eso en las calles teatronales de la 9 de octubre. Posiblemente ya para esa fuente tendremos nuestro edificio municipal en su primera etapa y podemos darlo a conocer en ese día que el señor alcalde lo va a presentar. Eso es todo. Y también, me voy a olvidar, la exposición de retratos de los periodistas a las 4 de la tarde. ¿Dónde están las caras? ¿Me confirman? ¿Lo hacemos en las palmas? Bueno, ok, entonces en lugar de la exposición de retratos de los periodistas viene Alfonso Espinosa de los Monteros, algunos familiares de los periodistas que ya fallecieron aquí en nuestro cantón y a nivel nacional, que también van a darse cita para darles un retrato por parte de nuestro artista, de la Dirección de Cultura, el compañero Alberto Acosta. Muchísimas gracias.